ocurrió en la capital, así como lo ven, la capital tembló, un fuerte movimiento telúrico se registró en la carita de Dios, en la capital ecuatoriana, este día, este 1 de julio, arrancando el mes de las fiestas de fundación de Guayaquil, el sismo tuvo una magnitud de 4.2 grados en la escala de Richter, una profundidad de 9 kilómetros, así es, ocurrió en Quito, Pichincha, así como lo escuchan amables televidentes, en realidad, cuéntenos, escríbanos, para saber cómo lo sintieron, si se produjeron o no daños materiales de consideración, producto de este sismo de magnitud 4.2 grados en la escala de Richter, ocurrió en Pichincha, en la capital, en realidad, suele ocurrir que cuando se da un movimiento telúrico de consideración, también se siente en otras ciudades o provincias, acá en Guayaquil, yo al menos no lo sentí, Alison, no sé si tú sentiste algo, pero así, así vivió la capital, mira tú, un sismo de 4.2 grados en la escala de Richter y mira cómo tiemblan, cómo se mueve la tapa de esta laptop, esto en un aparentemente departamento inmueble en la capital, se ve muy fuerte, ¿ah? Claro, y mira que el reporte nos llega que en el sur de Quito, súper fuerte, en Quito Norte, en el sector de la Rumiñahui, muy fuerte, en un cuarto piso, Yarukí no fue la excepción, bueno, son los mensajes que han llegado a nuestra redacción para reportar lo ocurrido durante este, durante este temblor que se generó a las 0 horas con 27 minutos de este primer lunes de julio. ¡Gracias! ¡Gracias!